¡Ah! Ay, qué bien, qué eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a los demás, he estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay pido, no hay razón, pero el amor seguro, que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar, todo mi corazón, todo mi corazón está aquí, ay, no me preguntes más, te lo soñe así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Ay, dime, si sientes cuánto te he querido, puedo verte, eres mi refugio hasta el final, he estado soñando con tu amor, sin ti ya no hay pido, no hay razón, pero el amor seguro, que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar, todo mi corazón está aquí, no me pregunten y dice ahí. No me pregunten más, yo soy así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Lo bueno, 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 bueno. De nuevo, por seguro, que no voy a fallar, Porque tengo el corazón que va a estallar Llévanos Con mi corazón Mi corazón Él es para mí Cuando hoy me reencuentra Yo soy así Todo mi corazón Ya voy a estar aquí Así que Todo mi corazón Amor Es para ti Ay no No me dures más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más que decir Resistir Con mi corazón Soy el corazón Corazón Mi corazón Yo soy así Todo mi corazón ¡Gracias!